A CIDADE NO GBP Cuando llegamos a Miami llegando a Miami no llegan todos los años hasta el miércoles hasta el colio Estamos de camino hacia el centro Se han ganado a todos los hermanos y amigos Que van a ver este momento Estamos aquí con el 90 y medio medio Pues estamos llegando allá a mitad y pues Tomamos el motor para hacerlo para hacer todo Que les bendiga a todos los hermanos Adelante de siempre a todos Y pues será el momento de tener que el río Que va a ver Esa es la parte de abajo que sale en la parte de abajo Gracias por ver el video.